El saludo inicial entre los protagonistas, la orden para que arranque el juego. Oriente termina sorprendiendo a Real. Esta es la primera situación que tiene Dani. Tras de un despeje fallido, despeje corto, venía en velocidad, le pega de una. Nada que hacer para el portero por la violencia del disparo. Arriba, imposible porque también fue de corta distancia. Aquí la distracción del defensor de Real. Bien detectado el espacio por Churi. Otra vez llegando Rojas de segunda línea. El desvío en un rival. Y Sandoval de cabeza termina impulsando el esférico al fondo de la red. Hasta ahí sorprendido Real. Otra vez el desborde. Sandoval va en busca de ese balón aéreo. Es tocado abajo. Pena máxima y lo convierte por gol el Churi Cristal. Oriente asegurando un resultado parcial obviamente porque restan 45 minutos todavía. Donde Real tiene los argumentos, las herramientas, los hombres para poder revertir esta situación. Buen primer tiempo para los verdolaga que salen victoriosos por tres goles contra cero. Gracias. 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 Gracias.